Bueno, estamos listos a continuar en nuestra investigación de comandos de la terminal. Ahora, entonces vamos al wiki de LinuxCabal, a wiki.cabal.mx o sobre de la página web de LinuxCabal y vamos a la sección de cursos y vamos a comandos de la terminal y vamos a iniciarnos ahora con el comando sort. Vamos a ampliar el tamaño un poco para verle mejor aquí al televisor local. Ok, vamos a iniciar con nuestro comando de sort. Sort es para, como dice, ordenar, ordenar diferentes cosas, archivos o listas de cosas cualquiera. Y es muy útil. Entonces, vamos ahora a comandos de la terminal y vamos a cat, sort. ¿No tenemos? Ok, vamos a obtenerle. Como dice, scp, sscp, arroba, gawir, wifi, comand. mandos de la terminal ok otra vez cat de los gordos ahora yo no se sport ejemplo ah que bueno tenemos un archivo y en el archivo tenemos una palabra cada cada línea y puede ver que algunas líneas inician con espacios tenemos números tenemos minúsculas mayúsculas y cualquier es nuestro archivo vamos a trabajar con este archivo y puede ver no es en orden es mayúscula a dos espacio espacio mayúscula de uno mayúscula z eta los tres palabras son enormes eta y zeta y dos y veinte tenemos un mezclo entonces la primera cosa vamos a ver es comando sort ejemplo vamos a sortearle sin parámetros solamente ver como sirve la primera cosa alias sort a ver que no tenemos en algo entonces va a trabajar en la manera pura y vamos a escribir sort sort ejemplo y puede ver se reordinó los números se ordenan uno, dos, veinti, veintinueve alfa, beta, eta, zeta, zeta interesante porque se ordena sin interés en espacio parece sin interés en mayúscula y minúscula interesante pero se ordena podemos poner sort sort menos n y el menos n es un sort numérico porque a veces puede ver que sort vas a darte cosas poco curioso la manera que el ordina números entonces si no le gusta la manera que se ordina los números puede poner sort menos n y el va a ordenar los números en su valor por su valor y no solamente por sus caracteres so sort menos n si no le gusta la manera que se ordina los números usa sort menos n sort menos o que es menos o o menos o para decirle a poner sus resultados en otro archivo no a la pantalla podemos usar redirección pero podemos usar en menos o en esta manera podemos usar si antes de todo el archivo al s menos al sort si vamos a borrarle no existe ahora un archivo que se llama sort si o no existe ahora si vamos a poner nuestro comando sort que dice menos o por output salida pongo la salida en un archivo que se llama sort si y usa por una fuente sort ejemplo nuestro archivo de sort y después si usamos cat para ver el sort si que se crea de nuevo puede ver que se puse los resultados en el archivo o podemos también ponerle ah si olvidas el menos o ls menos al puede ver 1545 fue un minuto atrás pero también si olvidas el menos o parámetro puede ponerle con redireccion como mayor que sort si y ls menos al puede ver el nuevo archivo 46 hay 6 pero tiene lo mismo adentro so cualquier manera que quieres crear el archivo nuevo si quieres ah 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 guardar tus cosas en archivo sirve menos o es un parámetro tenemos otro parámetro menos c y el parámetro menos c dice oh el menos c solamente para avisarte es check él va a avisarte si el archivo que estamos evaluando está ordenado pero él no va a ordenarle solamente va a ver entonces sort por nuestro archivo que no está ordenado y puede ver él dice oh tiene dos cosas ordenados y veintinueve desordenados pero si usamos el mismo contra el archivo que creamos con sort sort si no resultados que está diciendo que está ordenado so puede checar y puede ver y cat sort ejemplo que no lo ordenó solamente lo checó pero no lo ordenó menos menos para checar y finalmente tenemos sort menos menos versión si tiene interés saber quién es el autor y qué versión tiene cualquiera puede ver es una utilidad de gnu sobre de la gpl3 de la free software foundation y también podemos poner sort help para ayudarte a conocer todas las otras cosas que pueden hacer con sort porque sort tiene mucho más potencial mira todas las diferentes etiquetas aquí tienen muchos otros maneras a servirte si no sirve por los 3 o 4 o 5 que platicamos ahora los más populares debe ver en el help y tal vez vas a descubrir qué quieres hacer preguntas de suerte bueno entonces vamos a ver unique que está escrito muy curioso pero la manera que se la manera que se escribe dice pronunci se pronuncia se pronunció pronuncio pronuncia unique único unique Unique es para ver si tiene cosas repetidas en una lista o no. O si una cosa, o si tiene una lista con muchas cosas repetidas, él va a decirte solamente qué cosas tienen sin repetir. Por ejemplo, vamos a trabajar con un archivo que se llama Unique Ejemplo. Y vamos a ver los contenidos de Unique Ejemplo. Tenemos en él 1, 2, 3, 2 con mayúscula D, 4, 4, 4 con mayúscula Q, 1 otra vez pero con minúscula y 5. Si decimos con él, Unique Ejemplo, él dice, ah mira, tenemos 1, 2, 3, 2 con mayúscula, 4, 4 con mayúscula, 1 con minúscula y 5. Pero él no repitió 4, que fue 2 veces, con minúscula, solamente una vez. Entonces, te muestra solamente la primera ocasión de cualquier cosa en la lista sin repetir. Entonces, él te da una lista de las cosas, pero solo uno, de cada uno. Es relevante si son 20 o uno o dos, solo uno. Uno, Unique, que puede servirte por muchas cosas. Tenemos, Unique, con diferentes etiquetas. Pero yo no entiendo. Oh, ok. Con muchas etiquetas. Entonces, mira él. Unique, menos C. Dice, no solamente muéstrame los únicos, pero dime cuántos son de cada uno en la lista. Entonces, mira, dice, es solo un 1 con mayúscula, un 2 con mayúscula, pero mira, 2, 4. Entonces, él va a darte la lista única, pero él va a decirte actualmente cuántas repeticiones de cada uno de las cosas en la lista existen. Menos C, para contar. También tenemos el menos I. Menos I dice, tengo no interés en minúsculas o mayúsculas. Es relevante. Dime que son únicos. Y sin... Sin evaluar mayúscula y minúscula, entonces, uno mayúscula U y uno minúscula deben ser mismo. Y mira, no sirve. Y esta es una cosa que lo vi con Unique. Que, si tu lista no está ordenada para iniciar, Unique te da resultados curiosos a veces. Pequeñas mentiras. Pero al mismo tiempo... Porque debe ser irrelevante. Pero al mismo tiempo, mira qué pasa si la pregunta a decirnos Unique menos IC para relevante los que son minúscula y mayúscula y dime cuántos son. Y tenemos un resultado curioso. Y tenemos un resultado curioso. Cat. Unique. Ejemplo. El uno no sirve. Uno y uno. Dos y dos no sirve. Tres. Tres es único. Pero miren los cuatro. Y en nuestra lista son ordenados, son juntos. Uno, dos, tres. Y mira el resultado. Él nos reporta solo uno y dice que son tres. Pero con dos, podemos ver son, son dos, dos, pero no son juntos en la, en el archivo. Entonces, y es una cosa que debe hacer mucha precaución con Unique. Puede decir Unique con menos I, escrito en esta manera también. Porque tal vez es algo mal con Unique. Pero no, te da el mismo resultado. Pero mira, vamos a sortear la lista de Unique. Y vamos a poner el resultado de ordenarle en un archivo que se llama Unique Sort Ejemplo. Y puede ver ahora cinco, dos, dos, cuatro, 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 tres, uno, uno. Son ordenados y son mayúsculas y minúsculas, son juntos. Entonces, después de ordenarle, otra vez, vamos a Unique menos I. Y recuerdas que los resultados fue curiosos anteriormente. Pero mira ahora con la lista ordenada. Sirve solo un cinco, un dos, un cuatro, un tres, y un uno. Porque lo dijo el respectivo de mayúsculas y minúsculas. Si lo pongamos normal, sin decir que mayúsculas y minúsculas son igual, nos da una lista más grande. Pero sin repetir. Y si ponemos a contarle, puede ver, él dice solo un cinco, dos, dos, tres, cuatro, un tres, y dos uno. Pero, si vamos a contarle sin mayúscula y minúscula insensibilidad, él va a contarle poco diferente. Y solamente cuatro existe doble. Entonces, es un truco de Unique. Si quieres mejor resultados, buena, 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 práctica, gracias. Duh. Buena práctica a ordenar tu archivo o tu lista antes de usar tu Unique. Y puede hacer una Lógica reversa. Podemos preguntarle solamente a decirnos qué cosas son repetidas. No dinos que son únicos, dinos solo los que son repetidos. Y sabemos que en nuestra lista, que Unique, Sort, Ejemplo, solamente cuatro está actualmente repetido. Bueno, si tenemos sensibilidad a mayúsculas y minúsculas. Y mira. O, si quitamos la sensibilidad a mayúsculas y minúsculas, él va a agregar dos y uno. Bueno, y si quieres contarle, puede. So, Unique actualmente es muy bueno, muy útil. Y tenemos el menos U, que dice, escribir solamente líneas únicas, que parece a mí que es el default. Parece a mí que es el default. Puede poner Unique, menos menos, versión. Vamos a ver qué pasa. Nos dice que también es parte de Core Utils, del sistema operativo de GNU, sobre de la GPL. Y estamos usando versión 8.20 de Core Utils. Y Core Utils tiene todo, toda, una gran porción de las utilidades que estamos evaluando y estudiando en este curso, porque es un curso de sistema operativo. Core Utils es la mayoría del sistema operativo de las utilidades del sistema operativo GNU. Y puede poner también, menos menos, menos, help. Y puede ver que actualmente son otra, como normal, otros directivos que podemos hacer con Unique. Te explico, te expliqué los más populares. Y son otros que son, no usan mucho. Pero al mismo tiempo, si no sirve, los populares deben estudiar los otros a verte. Tal vez Unique puede ayudarte. Te preguntas de Unique. Regresamos a nuestro siguiente. WC, es muy bueno también. WC, word count, para contar palabras, líneas, caracteres. Se llama word count, WC. Entonces, tenemos un archivo que se llama WC, ejemplo. Vamos a ver sus contenidos. So, tenemos una línea, la primera línea que dice línea 1 con un I con acento 2, 3, 2, 4 y línea 4. So, solamente contenidos. Si usamos WC, antes de todo, alias WC, puede ver que es de manera natural, no tenemos un alias. Si usamos WC, contra ejemplo, ¿qué nos dice? Dice, ah, 4, 8, 45. ¿Cuántas filas tenemos? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. ¿Cuántas palabras tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. ¿Cuántas letras tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Treinta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Treinta y nueve. ¿Le conté los espacios? Salto de línea. Salto de línea. Ok. ¿Dónde fuimos? Treinta y nueve. Cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres. Es un carácter multibyte por el acento. Dos bytes. Él está contando no caracteres, pero bytes, parece. Y todos los caracteres normales tienen un byte, pero y de línea que parece dos veces, tiene dos bytes cada uno. Entonces, cuarenta y cinco caracteres. Y es que nos dice cuántas líneas, cuántas palabras y cuántos bytes. No caracteres, bytes. Si la lista no tiene caracteres especiales, bytes igual caracteres. Pero si tiene caracteres especiales, el byte, que no igual caracteres. Entonces, ¿qué nos dice word count por default? Y puede ver si tenemos word bytes menos C, que es el default. Quítate. ¿Cuál es tu problema? Un usuario cortado a tierra. Word count menos C, dice, contar los bytes. Bites. Solo, sin decirte palabras y líneas. Dice cuarenta y cinco bytes en WCM. Por ejemplo, mira, él, word count, menos, menos, cars. Él debe decirnos que cuarenta y tres, pienso. Y mira, él está contando caracteres y él está suficientemente inteligente a saber que caracteres de UTF-8 son multibytes caracteres. Y nos dice, oh, son cuarenta y tres caracteres, pero cuarenta y cinco bytes. También puede escribir menos C en esta manera, menos, menos, menos bytes. Sí, más fácil a recordar. Y es lo mismo de menos C. Menos doble U va a decirte cuántas palabras. Y sabemos que son ocho palabras, ¿verdad? Ocho palabras. Menos doble, words, palabras. Menos L por lines, líneas. Y sabemos que son cuatro líneas. Porque recuerdas que WC, sin parámetros, nos da todo. Bueno, nos da cinco caracteres con bytes. Menos mayúscula L. Él actualmente va a contar los doce. ¿Qué está contando? Él dice aquí, max line length. Él está para decirte cuántos bytes o caracteres son en la fila más grande en tu archivo. Entonces, cat, WC, ejemplo. La fila más grande es él o él. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce caracteres sin línea nueva. Sin, bueno, es caracteres, no bytes. Otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Oh, nueve. Oh, nueve. Diez, once, doce. So, él te dice, ¿cuántos caracteres existen en la fila más grande sin contar? Él está contando caracteres, no bytes. Y él no va a contar la línea nueva. Fin de línea. So, menos mayúscula L. Y como muchos de los otros, tenemos WC, menos, menos, version. Y debe ser la misma versión porque es Core Utils, 8.2. Y menos, menos, health. Para ver que son algunas otras cosas, la reacción, pero vimos los más populares, los más útiles. So, pregunta de WordCamp. Entonces. Date. Date. Fecha. Date. Con él, vamos a iniciar con date, menos, menos, health. Date, menos, menos. Oh. Clear. Clear. Date, menos, menos, health. Si puede ver, es enorme. Mira. Uno, dos, mira. Todo eso. Por date. Hasta aquí. Inicia aquí. Donde está mi cursor. Y allá. Y allá. Y allá. Y allá. Muy complicado, date. Pero muy útil. Muy útil. Para ayudarte a conocer cómo usar date. Tiene todos los parámetros. Y también tiene caracteres de formato. A decir, a decir, a date, a darte resultados en la manera que lo quiere. Puedes decirte exactamente cómo reportarte los resultados. Y por usar los caracteres de formato. Y después, muchas diferentes cosas para trabajar con time zones y cualquiera. Entonces, vamos a ver qué pasa si decimos solamente date. Y él nos dice, y yo no sé si mi sistema es principalmente en inglés con español también. Pero yo no sé, ¿tiene tus sistemas en español? ¿Qué pasa cuánto tú escribes date? ¿Dice sábado, enero o dice Saturday, January? Sábado y enero. Luego, ¿qué tú dices SAP, N y N-E? Ah, ok. So, si tu sistema está principalmente en español, él va a reportarle en español. Mío es principalmente en inglés. Entonces, él dice SAT por Saturday, que es la palabra sábado. Y January por enero. Y el 18 a 4, 16, 31, Central Standard Time, CST, 2014. Pero, mira, puede escribir date menos de, ayer, yesterday. Y él me dice, oh, ayer fue el 17 viernes. Y puede poner en tu sistema en español, puede escribir date menos de, ayer, y a ver qué pasa. Con la palabra ayer, ¿sirve? Yo no sé. Vamos a ver. ¿No? No, es necesario usar los parámetros en inglés. Yesterday, que es la palabra ayer. Dice fecha en válida ayer. Ok, pero cuando dice yesterday, te dice vier, N, 17, 6. Eso sí. Ok. Puede decir, son muchas maneras de usar el menos de. Puede decir menos de, cinco días atrás. Five days ago. Cinco días atrás. Entonces, ¿qué fueron cinco días atrás? ¿El 11? Trece. Trece. ¿Cinco días? Sí. Oh, sí. Oh, ok. Sí, él sabe. Dice, cinco días atrás fue el lunes. Trece de enero. Pero, si vas a escribirle, no olvidas los comillas, porque mira, sin comillas, no olvidas tus comillas para juntar con solo un parámetro. O, otra manera de usar menos de, menos de, menos de divertido. A la mes próxima. Menos de la mes próxima, next month. Él dice, ok, va a ser febrero 18. Porque ahora es enero 18. Con, con solamente date. Te dice, ok, va a ser febrero 18. ¿Qué pasa si decimos, yo no sé, next two months? Months. No. ¿Sin la S, next two months? No, yo no pienso. No. Pero, fue la experimental. Entonces, regresamos aquí y vamos a ver un parámetro que se llama menos, no existe. Sí, qué bueno. Oh, no, menos I, mayúscula, va a darnos la fecha en formato 8601. Si pones next month, sin el número, se pone en el siguiente. Igual que si fuera next month. Sí, pero menos I. So, él va a darte la fecha sin todo la basura, solamente la fecha y en manera año, 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 guión, mes, mes, guión, día, día. ¿Por qué mi sistema está en manera inglés? En manera español, tu sistema te da 2014-18-01? ¿No? ¿Mismo que mío? Ok, so, en el local español, él va a darte la fecha en manera inglés también. ¿Eso está en, como, en inglés debería ser al revés? No, es en manera inglés. La manera inglés es mes, día. Y la manera en español es día, mes. Creo que es porque en el archivo de localización yo solamente cambié el teclado, pero no en la forma de mostrar la fecha. ¿O no le cambió? Bueno, no. Solamente cambié el idioma y el teclado. Y lo cambié en las variables de locales. Eso no lo cambié en el... Es complicado saber qué local tiene porque no está por nombre. Se llama local y es necesario ver si él está mismo de una lista de muchos locales a ver qué local es tuyo. Vamos a ver esto más tarde, pero ahora yo no sé. Entonces, tal vez, depende, pero él va a mostrarte generalmente en esta manera, sin tiempo de día. Y yo no sé qué pasa si lo pongamos con, por ejemplo, una combinación. Y menos D, five days ago. Y él dice, no. Invalidate five days ago. So, a él no le gusta mezclar el menos Y con menos D. Puede poner, es el menos Y por default, pero menos Y puede aceptar parámetros. Menos Y, hours, horas. Y él te dice, es la fecha aquí. Y después, T, por time, pienso. Y dieciséis, cero, seis, cero, cero. No pienso. Oh, sí, dieciséis. Es el hora, dieciséis. Y menos seis, cero, cero. Es mi local. Local. Seis horas menor que UTC. O GMT. So, y la hora, las horas son dieciséis. No te dice minutos. Si úsale por menos hora. Te da hora. Oh, ok. Son dieciséis. Y él te dice, en relación de Greenwich. Seis horas menor que Greenwich. O de UTC, Universal Time. O puede preguntarle por minutos. Y él va a decirte, cuál es la fecha. Y después, él te dice, time, dieciséis, veinticinco. ¿Qué puede ver aquí? Correcto. En relación de Greenwich. Greenwich. O puede ponerle, seconds. Y él te dice, ok. Fecha, time, dieciséis, veinticinco, cincuenta y ocho. Entonces, debe cambiarse. ¿Sí? So, con segundos. So, puede preguntarle a la precisión que quieres ver. Sin poner el menos y, solamente fecha. Con hours, va a darte en precisión de solamente horas. Horas. Con minutos, va a agregar minutos a horas. Con segundos, va a agregar segundos a minutos y horas. Para darte la precisión que quieres ver. Mira él. Y esto es interesante. Menos y también, pero ns. Número de segundos. Él dice que, el número de segundos son, no sé, 489,321,186 segundos. Desde, desde, la primera hora, 12, la primera hora, del primer de enero, 1971. Y esto es muy útil, porque tú vas a ver que muchas veces, especialmente en programación, cuando te la pregunta, por fechas, o tiempo, o cualquier, él va a decirte, en esta manera, segundos. Desde, desde, en Unix, la primera hora, 12 de la noche, o 12 de la mañana, del primer de enero, 1971. Dos, tiene todas sus fechas, de la primera hora, 12 de la mañana, de, el primer de enero, 1981. Pero, Unix, 1971. Podemos preguntarle, a decirnos, con menos R, cuál es la fecha de un archivo. La fecha de última modificación, de, sortfile. Y, ls, menos a, l, sortfile. Y mira, él te dice, la última modificación fue el 18 de enero, a 1541,16. Y puede ver, con, ls, menos a, l, ¿verdad? So, puede usar date, para ver, la última fecha de modificación, de, un archivo. Ah, ok. Y, y, ¿dónde estamos? Me perdió. Date, menos R. Para ver, la fecha, en el formato, nativo. Bueno, no totalmente nativo, mira, un poco diferente. No tiene coma, y en la manera nativo, pero, menos R, tiene coma, 18, January, oh. Y también se escribe, esto debe ser interesante en tu compu. Yo, pienso que si le ponga, date, menos R, en tu compu, no, parece que va a ser lo mismo. Pero, puede ver, se muestra en manera diferente. Yo me la puse en inglés. ¿Te lo puse en inglés? ¿Pusiste en inglés? Me la puse en inglés, en date, menos R. Oh, ok. Y la otra en español. El sistema operativo no es totalmente traducido en español. Pero, él va a mostrarte la fecha y puede ir a, ya, a los parámetros, a ver que él está mostrando la fecha en formato RFC 2822. RFC es el acrónimo Request for Comment, que se usa para enumerar las leyes de Internet, de TCP y IP de Internet, Request for Comment. Y cada uno de los estándares de TCP y IP se llaman RFCs. Tiene RFCs por DNS, RFCs por correo, tiene RFCs por muchas diferentes cosas. Y el RFC 2822 formato es por un RFC como a mostrar fecha. Continuamos. Podemos preguntarle, mostrarle con RFC 3339 por fecha. Y él va a mostrarte la fecha en el RFC 3339. Pero, puede preguntarle, mostrarle por hour. No. Second. Second. Okay. For seconds. Y él va a mostrarte en formato RFC 3339. Por la fecha, espacio, hora, dos puntos, minutos, dos puntos, segundos, guión, y horas más o menos. No, no, no es en guión. Es menos. Puede ser más también la relación a Greenwich, a UTC. O sea, puede, o puede preguntarle por N.S., número de segundos. Y él va a mostrarte la fecha. Y él decirte es. 449.905.572 segundos desde el primer de enero 1971 a 12 de la mañana. En la RFC 39. Lo puede preguntar a fecha. Date. ¿Qué pasa? Esta, esta es muy útil. Puede decir a Date a escribirle en cualquier manera que quieres. Mira, voy a decirle, yo quiero ver el resultado de Date en formato YYYY, con mayúscula Y. Y, MN, M, 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 D, D. Y con, sin guiones. Y él dice, ok. Si lo pongamos en minúscula Y, él no va a decirme el 2000 parte. Solamente 14. Si quieres verle con guiones, puede ponerle literalmente. Puede formatear el resultado de el comando. En cualquier manera quieres, usando caracteres de formato. Formato. Y mira la lista cuando la escribimos, menos, menos, help. Mira los caracteres de formato que queremos usar. Como la diferencia de menos Y y minúscula Y. Minúscula Y, solamente los últimos dos dígitos del año. Y mayúscula es el año completo. Y, mira, minúscula U o mayúscula U para ver qué día. Espacio, por ciento, U. Y ahora es día 6. So, puede preguntarle a mostrarte en todas las diferentes maneras como a poner el tiempo. Y esto puede ser muy, muy útil. Porque, actualmente, puede usarle y si estudias nuestro curso de Bash, que también es en el wiki, vamos a ver, es un script que está usando Date para agregar con el nombre de un archivo de resultado. En formato que especificamos para hacer generaciones de respaldas, ordenados, bien, usando Date. Y, como dice, en nuestro curso de Bash, que es en el wiki, vas a ver muchas cosas. Es buena idea, actualmente, estudiar el curso de Bash, porque él sirve junta con este curso. Y, mira, este ejemplo. Vamos a escribir Date. En manera más útil por humanos. El día, en dos dígitos, 18, espacio, la palabra de, espacio, por ciento, B. Y, por, la mes en palabra, coma, literalmente, espacio, por ciento, Y. Dieciocho de January, dos mil catorce. Y yo no sé si lo puse en tu computadora, en inglés o en español. No, en español. En español. Oh, qué bueno. Porque algunas veces nos da resultados en español y otras veces en inglés. En el local español mexicano. Sí, sale en español. Sale en español, si tiene local español, por tu local principal. Ok. Mi local principal es en inglés. En minúsculas del mes, como debe de ser, ¿no? Minúsculas del mes, o en mayúsculas del mes. ¿Ves? So, puede ver, para usar tus caracteres de formatos, adentro de comillas, puede escribir con literales la palabra de, espacios, comas, cualquier, a formatear exactamente el resultado del comando, con todas las otras posibilidades que vimos anteriormente. Date es muy útil. ¿Qué pasa si tenemos una fecha y queremos traducirle, por ejemplo, date menos, ¿qué fue? D, N, S, o I. Y, y pensaba. ¿Recuerdas él? ¿Qué pasa si queremos traducirle? Puede poner date menos menos date. Arroba. Comilla, arroba, número, comilla. Y él va a decirte que es en marzo. 2001, yo no sé. Qué curioso. Yo no entiendo. No entiendo que poner el guión y lo demás también. ¿Qué guión? No, solo el número. No, solo el número. No, solamente el número. Menos I en S, ¿verdad? Menos I en S. ¿Qué otro número? Oh, olvidé el 1. Es porque. No, es que arriba mostró otro. No. Bueno, sí, pero con el 1. Vamos a. El mismo comando dio dos salidas diferentes. Pues sí, porque el número de segundos cambia todo el tiempo. ¿Qué tipo es en el número? ¿Ah? Está loca. Está loca. Tengo no idea qué pasa. Pero ¿Qué pasa? ¿Yo no sé? Reset Alias Alias Date No, no tenemos un alias Date Tengo no idea Tengo no idea Pero Puede Si tienen el resultado De una fecha en segundos Para traducirle A una fecha Usa Esta Menos menos Date Adentro de comillas simples Arroba Y El número De segundos Y el va a traducirle para ti Por la fecha Porque yo pienso que nuestra fecha Ahora Es cerca de como 500 mil millones No No Más Oh, es interesante ¿Qué pasa si ponemos Solo un segundo? No debe decirnos La fecha La fecha Referencia Oh 69 Pensaba que fue 71 Pero parece que El mismo resultado Cada vez Pero parece que Actualmente La día de referencia Es 69 No 71 Último día Del último mes Pero A 6 De la Oh, pero De 6 a 7 6 horas Diferente So, 70 Oh, ok So, es 1970 No 71 1970 Enero 1 Premier Hora 1970 Pequeña mentira Discúlpame Pero bueno Puede preguntar El sistema operativo Él va a decirte Y Podemos Preguntarle Mira él Date Menos 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 Date Y puede Especificar La time zone Que queremos usar Vamos a usar Los Angeles Para mostrarnos A 9 De la mañana Next Friday Friday El Viernes Siguiente Y En El time zone Los Angeles 9 de la mañana Es 11 De la mañana Dos horas Diferente De nosotros So, puede Combinar Cosas Y mira Puede poner Time zones Entonces Que pasa Si ponemos A México Sin acento Él va a decirte Oh Ah So No entiendo Esto 9 Se traduce A 3 6 6 Horas Oh Tal vez Es el problema Escribimos El time zone Mal Algo mal No No Debe ser América So Yo no se Cual Tal vez Es La primera Antes de la diagonal Debería ser América América Si Oh Ok So América So Podemos Poner América Nueva York Si 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 Lo puse O Puede poner Son muchas Diferentes Maneras A ponerle O Puede Ponerle Time zone Que Pasa Si Ponemos UTC Ah Que Perdí Oh Oh No Equal Solamente UTC Tres 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 Nueve Oh Yo no se Pero puede Experimentar Pero la El El punto Es que Puede Obtener Los resultados En Casi Cualquier Manera Quieres En Cualquier Lugar En El Mundo So Date Muy Útil Date Preguntas De Date En En El valor Que nos Regresa Después De La Coma No Sería Como La Fracción Del Segundo Tengo Tengo No Idea Que Al De Al Copiar Ese Número Me Parece Que No Era Un Timestamp Sino La Fracción De Los Segundos Sino Como Después De Los Segundos Está La La Fracción De Dice Menos Y Debemos Leer Menos Y Dice Date For Date Only Por Fecha Solo El Default Horas Minutos Segundos O NS Por Fecha Y Tiempo A La Precisión Indicada Oh Ok So Nanosegundo Ok Disculpa Disculpa So NS Es Por Nanosegundos Es Porque Nos Da Diferentes Cosas Es Por La Precisión So Otra Vez So Date Este Número No Es Número De Segundos Desde Él Dice 50 Segundos Más 513 Millón Nanosegundos Él Está Contando En Precisión De Nanosegundos Es Porque El Número Está Fluctuando Todo El Tiempo Ok So Yo No Sé Cómo Preguntarle A Decirnos Cuántos Oh Yo Sé Cómo El Formato Puede Preguntarle Cuántos Segundos S Minúscula ¿Qué? S Minúscula Second Sin Ah S Minúscula Con Ok So S Minúscula Ok So Aquí Si ponemos Que un Espacio Por ciento S Es El Número De Segundos Y Puede Ver Él Está Cambiando Segundo Por Segundo Y A Traducirle Puede Clear Ok Arroba Ah Click Y Mira Él Puede Traducirle En La Otra Entonces Por Ciento S Minúscula Número De Segundos Desde Primero De Enero 1971 A Doce De La Mañana Y Con Esta Para Reversarle Decirte Que Significa Este Número Grande Que Bueno Gracias Para Explicarnos Ok Preguntas De Date Muy Muy Util Puede Usarle En Muchas Diferentes Maneras Y Como Dice Si Estudias Nuestro Curso De Bash Vas A Ver Un Ejemplo Muy Interesante Como Crear Espaldas Con Generaciones Automáticamente En Un Script Cuando Regresamos En La Semana Que Sigue Vamos A Continuar Y Vamos A Ver Que Vamos A Ver Vamos A Ver So Vamos A Ver Time Clock Hardware Clock Uptime File Oh Y Tal Vez Vamos A Iniciar Con VI Tal V Yo Tengo Una Pregunta No Ok Me Voy A Me Voy A Insertar Uno Que Debemos Hacer Yo No No Lo Veo Debemos Poner Man Si No Lo Tenemos Man En Nuestra Lista Me Voy A Agregar Man Ah Punto Cuarenta Punto Cuarenta Oh Ok Ok Eso es Muy Muy Cercano Ok Eso no es Necesario Cambiar Actualmente Debemos Ponerle Más Adelante Aquí Tienso Porque Es Más Básico Pero Ok Pero Vamos A ver Las semanas Que Sigue Gracias Aplausos